Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre cómo la tecnología con inteligencia artificial apoya la seguridad en el sector logístico. Hoy contamos con cuatro panelistas. Nuestro moderador, el señor Manuel Farías Martínez. Es ingeniero químico administrador con maestría en administración y diplomado en logística, todos en el Instituto Tecnológico de Monterrey, CSCP de APICS y Micromasters in Supply Chain Management del MITX. Tiene más de 25 años de experiencia en empresas privadas, 18 en un negocio propio, más de 18 años de experiencia como docente universitario en profesional y maestría y tres años de experiencia en el gobierno estatal. También nos acompaña el ingeniero Humberto Garza Morúa, ingeniero administrador de sistemas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es director del grupo máster de empresas de seguridad privada y bienes y personas desde 1992 hasta el día de hoy. Es presidente del clúster de seguridad para el comercio internacional por más de 10 años. Presidente municipal Santa Catarina 2006 a 2012. Director de proyectos en la Secretaría de Seguridad Pública. Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de 2005 a 2006, Canaco Monterrey. También contamos con la compañía del ingeniero Alejandro Canales Ibarra. Es ingeniero del Tecnológico de Monterrey, especializado en Estados Unidos y Holanda en seguridad vial, seguridad pública para el gobierno e industria privada. Es CIO de Ibanor y consultor de tecnología de seguridad para varios estados, municipios, corporaciones privadas, industria del petróleo y gas en México, Estados Unidos, Panamá y Belice. Es miembro de varios consejos de administración de diversas empresas en México. Finalmente nos acompaña el ingeniero Jairo Ernesto Soler. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá. Especialista en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la analítica de video en Skyla. Cuenta con amplia trayectoria en gerencia comercial, gerencia de proyectos y direccionamiento estratégico internacional, con más de 20 años de trayectoria en la industria de internet. Es consultor corporativo en innovación, transformación digital y marketing digital con foco en startups. Bienvenidos todos y le doy paso a nuestro moderador, el señor ingeniero Manuel Farías Martínez. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al panel. Hay una máxima en la publicidad que dice que percepción es realidad y vivimos en un mundo de fake news y rumores, pero en logística, en cadena de suministro, enfrentamos retos y desafíos reales. Entonces, tomar una decisión equivocada puede resultar muy costosa. Así, la objetividad es imperativa en los negocios. El propósito de este panel es escuchar la experiencia de los expertos, cuáles son los retos de seguridad que enfrentan las empresas al desarrollar sus actividades logísticas y cómo la tecnología puede apoyarnos para mitigar o eliminar estos retos que se enfrentan todos los días y que a veces pensamos, oye, pues es mi percepción o es la realidad. Bueno, aquí el propósito del panel es llegar a con datos duros que nos van a estar compartiendo los panelistas, ¿verdad? Poder dimensionar qué tan graves son los problemas que se enfrentan y cómo la tecnología nos puede aportar herramientas que nos ayuden a mitigar los riesgos o si es posible eliminarlos, ¿verdad? Entonces, pues yo les quiero compartir en esta primera parte de la charla algunos conceptos, ¿verdad? Que siempre es importante pues tener el lenguaje, este, el mismo lenguaje, compartir el mismo lenguaje. Hablamos de seguridad y hablamos de logística, ¿verdad? ¿Qué es seguridad? Pues si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos vamos a encontrar qué es la cualidad de seguro, es la situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, ¿verdad? La seguridad se encomienda a las fuerzas del orden público, pero a veces también es un servicio encargado de la seguridad a una persona, a una empresa de un edificio, ¿verdad? Esa es una definición de seguridad y, bueno, como la definición habla de seguro, ¿verdad? Este, cuando nos sentimos seguros, ¿verdad? O cuando está segura la cadena de suministro. Bueno, cuando está exenta de todo peligro, daño o riesgo, ¿verdad? Y aquí pues resalto, ¿verdad? Que esté libre de todo peligro. Seguridad, certeza, confianza, ¿verdad? Bueno, definida seguridad y seguro, ¿verdad? Seguro es la cualidad, ¿verdad? Me siento seguro, tranquilo, confiado, ¿verdad? Este, vamos a definir logística y tomamos la definición del Council of Supply Chain Management Professional. Nos dice que logística es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla el flujo y los flujos nos suena a transporte y almacenamiento, eso es claro, efectivo, que se haga lo que se tiene que hacer y eficiente, al menor costo posible, hacia adelante y de reversa de bienes, servicios e información, todo relacionado entre punto de origen y punto de consumo para cumplir con lo que quiere el cliente. Entonces, la logística gestiona el transporte y gestiona el almacenamiento dentro de una cadena de suministro para cumplir con lo que quieren los clientes, ¿verdad? Y bueno, ya que hablamos de cadena de suministro, pues podemos tomar la definición de APICS para definir una cadena de suministro y la cadena de suministro comprende todas las actividades asociadas directa o indirectamente con el flujo y transformación y ahí está logística y en transformación está operaciones de bienes o servicios desde las materias primas hasta el consumidor final, así como los flujos asociados de información y capital y conocimientos que se mueven también dentro de la cadena. Incluye funciones dentro y fuera de la empresa que habilitan la cadena de valor para servir al cliente. Esa es una cadena de suministro, ¿verdad? Y si la podemos ver de manera gráfica, ¿verdad? Pues aquí está una cadena de suministro, ¿verdad? Desde la materia prima hay transporte, hay una planta que transforma los insumos en productos que luego son llevados a un almacén de donde son distribuidos a los puntos de venta para llegar finalmente al cliente. Esta cadena de suministro, pues nació con un emprendedor, ¿verdad? Un empresario que identificó una necesidad en el mercado, hizo una propuesta de valor, ¿verdad? Necesitó de socios, proveedores, ¿verdad? Para poder llevar la propuesta de valor a sus clientes y ahí está funcionando su cadena de suministro con socios, proveedores de materias primas o de insumos hacia atrás en la cadena y socios comerciales hacia adelante en la cadena, ¿verdad? Hoy las cadenas de suministro, y por eso lo representamos aquí en medio, pues tienen mucha tecnología, ¿verdad? Porque hay un flujo de información muy importante. Así como hay bienes que se van transformando en la cadena para llegar al cliente, ya sea hay un flujo de información y hay un flujo de efectivo también. Entonces, para el flujo de información, pues necesitamos tecnología de información, ¿verdad? Y ahí está la tecnología de información, los escáneres, ¿verdad? Toda la tecnología de comunicación, ¿verdad? IDI, los ERPs, ¿verdad? WMS, TMS, ¿verdad? SRMs, toda esta arquitectura de tecnología que tenemos en nuestra cadena, ¿verdad? Y pues ese es el mundo tranquilo, ¿verdad? Este, hay un flujo de bienes que se van transformando, que llegan a un consumidor y lo dejan satisfecho y un empresario que pues está ganando dinero, ¿verdad? Y un grupo de empresarios. Esa es una cadena de suministro normal. Bueno, ¿cuáles serían los riesgos que enfrenta la cadena de suministro, ¿verdad? Para ir entrando en materia. Entonces dicen, bueno, pues los riesgos que enfrenta la cadena de suministro es que se rompan esas cadenas, que alguien no surta y que los bienes que se deben transformar no lleguen a la planta donde se van a transformar en productos y se interrumpa la cadena, ¿verdad? Ahora por el COVID, todos los trastornos que trajo la pandemia, pues algunas cadenas de suministro se interrumpieron y les está costando trabajo volver a balancearse, ¿verdad? También puede haber retrasos o demoras en las entregas. También puede haber riesgos en los sistemas. Todo el tema de ciberseguridad hoy es crítico y ya ha habido incidentes donde se paralizan cadenas de suministro porque alguien se mete a hackear sus sistemas, ¿verdad? También hay robos, fraudes, temas de propiedad intelectual, riesgos en las compras con los proveedores, ¿verdad? Riesgos financieros, un proveedor que le diste un anticipo y no cumplió, un cliente que no te pagó, riesgos de inventarios, tengo más inventario del que necesito para atender la demanda o tengo menos inventarios, riesgos de capacidad, ¿verdad? Tengo más capacidad y más costos fijos de los que necesito o tengo menos capacidad de la que necesito. Y los desastres naturales, pandemias que en los análisis de riesgo a veces no se consideran, pero que los últimos sucesos demuestran que sí hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y así vemos que así como hay empresarios, ¿verdad? Hay delincuentes, hay criminales, ¿verdad? Que están poniendo como objetivo, ¿verdad? Para obtener sus beneficios, tu carga, ¿verdad? Este, tus sistemas, ¿verdad? Van a robar tus datos, ¿verdad? O van a hackear tus sistemas, tus activos, ¿verdad? Tus productos, todo les interesa. Y más si es de fácil comercialización, ¿verdad? Entonces, pues ahí es los riesgos que se corren y dónde nos pueden vulnerar, ¿verdad? En la cadena de suministro probablemente ya estamos pensando, dices, bueno, ¿cómo van a robar mi planta? ¿Cómo pueden robar producto de mi planta? Fortunadamente mi planta pues tiene una barda perimetral, tengo guardias, tengo algo que me ayuda a protegerme de robos, ¿verdad? Este, en mi centro de distribución también, tengo un sistema de circuitos cerrados de televisión, tengo algunas medidas que he tomado, ¿verdad? Porque estoy consciente de esos riesgos. Lamentablemente en las cadenas de suministro, la mayor vulnerabilidad la tenemos en el transporte, porque pues un camión con carga valiosa que solo va el chofer conduciéndolo, pues tiene que transitar por una carretera que muchas veces está sola, ¿verdad? Y ahí son vulnerables, ¿verdad? Muy vulnerables. También si la gente de sistemas no ha sido proactiva en hacer, en tomar las medidas para proteger la seguridad de nuestros sistemas, pues estos señores que se dedican a ello y que por algo se dice, se llama crimen organizado, que están muy bien organizados y que también tienen tecnología, pues van a buscar vulnerar tus sistemas, ¿verdad? Van a buscar vulnerar tus sistemas. Y pues tenemos, tenemos este, riesgos, ¿verdad? Yo recuperé una serie de notas aquí para compartirlas, ¿verdad? Este, de los últimos tiempos recientes, ¿verdad? Dice, oye, el número, el riesgo, número, materials handling y logistic, dice, el riesgo número uno para las fabricantes es una interrupción de la cadena de suministro. Esto era 2017, bueno, eso ya lo vivimos con la pandemia, ¿verdad? Este, este es del 2021, de Modern Materials Handling, y nos dice, para las cadenas de suministro, el objetivo que cada vez es más importante para los delincuentes son los ciberataques, ¿verdad? Este, aquí recuerda este incidente que ha afectado a la compañía, esta proveedora de gas en Estados Unidos, que la paralizó, SolarWinds, ¿verdad? Y problemas, ¿verdad? Problemas de interrupciones en la cadena de suministro por retrasos. Esta también es de este año y tenemos, pues, un desabasto, ¿verdad? Provocado por los chips, lo que está afectando y ocasionando pérdidas millonarias a las industrias automotrices, ¿verdad? Y, bueno, pues, hablando del, del, el transporte, esta, esta, esta eslabón de nuestra cadena, ¿verdad? Que es muy vulnerable, ¿verdad? Pues, vamos a ver cuáles son los riesgos que enfrenta el transporte. Y esto no, esto nos sirve como preámbulo. Voy a hacer un preámbulo para luego dar pauta a también a mis compañeros panelistas darnos sus comentarios, ¿verdad? Este, ¿qué riesgos enfrentamos en el transporte, ¿verdad? Pues, el riesgo número uno, pues, es el conductor, ¿verdad? Un conductor que tiene un manejo inseguro, un conductor que está cansado, un conductor que tiene alguna condición de salud, ¿verdad? O lamentablemente que abusó de sustancias, ¿verdad? Este, es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo muy importante, ¿verdad? Y también hoy, hoy tenemos un problema porque hay escasez de conductores profesionales, ¿verdad? Hay escasez de, de conductores profesionales. Este, cada vez es más difícil encontrar gente capacitada que pueda operar un vehículo, este, en condiciones de seguridad, ¿verdad? Otro riesgo que enfrentamos es el propio vehículo, ¿en qué condiciones se encuentra? ¿Qué tan buen mantenimiento se le ha dado, ¿verdad? Este, ¿qué tan antiguo es, ¿verdad? Este, ya, ya veremos datos, pero por la antigüedad de la flota en México es, es alta, ¿verdad? Cada quien en sus países revisará. La infraestructura, las propias carreteras, ¿en qué condiciones están? Están deterioradas, están dañadas por la carga, están mal diseñadas, ¿verdad? Y tienen condiciones inseguras. El clima, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del clima? Condiciones adversas, desastres naturales, este, nos afectan, ¿verdad? Y llegamos a un punto, dices, oye, todo lo demás, pues con una buena planeación, con un buen conductor, ¿verdad? Lo puedo resolver, pero llegamos a algo que está externo a nosotros, ¿verdad? Que es el robo de carga, ¿verdad? El robo de carga, este, es un problema. El robo de los vehículos también es un problema, ¿verdad? Un riesgo, este, importante que hablaremos de él, ¿verdad? También otro riesgo que hay en el transporte, pues son los accidentes de tránsito, ¿verdad? Este, que, pues, a veces nuestro conductor es profesional, está bien capacitado, pero el otro conductor con el que comparte la vía, no, ¿verdad? Nuestro conductor no abusó de alcohol, pero el otro conductor sí, entonces tenemos un riesgo en el tránsito, que haya accidentes, ¿verdad? Y esos accidentes que causen demoras o que incluso puedan devenir en demandas contra la compañía, ¿verdad? Hoy también un problema con el tránsito, pues, es las restricciones para circular en ciertos horarios dentro de ciertas zonas, ¿verdad? Y finalmente, una manera así más general, pues, hay riesgos estratégicos, que el negocio deje de atender las necesidades de sus clientes, financieros, que no te paguen, ¿verdad? Tecnológicos, ¿verdad? Hoy, pues, estamos viviendo plenamente el tema de industria 4.0, que se está, está impactando, hay cadena de suministro 4.0, transporte 4.0, logística 4.0, ¿verdad? Y este, y las compañías que no consideren en su planeación incluir el aspecto tecnológico, corren el riesgo de quedar obsoletas, ¿verdad? Y no voy a hablar de ejemplos de las compañías que han sido líderes en tecnología como Uber, como Airbnb, ¿verdad? Que han dejado obsoletas a otras, ¿verdad? Que eran los líderes de esas industrias, ¿verdad? Y también, pues, tenemos riesgos, externalidades, este, más delicadas, ¿verdad? Este, temas de terrorismo, contrabando, contaminaciones de carga, ¿verdad? Entonces, pues, ese eslabón tan vulnerable de la cadena que es el transporte nos presenta ciertos riesgos, ¿verdad? Aquí comparto algunas notas. El, el tema del robo de carga en México no es un problema nuevo, ¿verdad? Tenemos varios años sufriendo de esta situación, ¿verdad? Este, 2016, esta nota de una revista americana, ¿verdad? El Commercial Journal nos dice, oye, la industria mexicana de transporte está siendo duramente golpeada por el robo de carga, ¿verdad? Y desde el 2018 viene aumentando y cada vez, este, esta nota es del 2021, 2021 somos el tercer o no sé si ya segundo lugar, ¿verdad? Este, ya le ganamos a Brasil, ¿verdad? O a la India que estaban en, en el 2020 en primer lugar, en el, con más robo de carga, ¿verdad? Este, y, y esto cifras recientes dicen que ya son números muy importantes, ¿verdad? Hay muchos miles de millones de pesos en este negocio ilícito, ¿verdad? Y, y cómo está el panorama, ¿verdad? Este, pues, hay una organización internacional, ¿verdad? Este, que se encarga de rankear a las policías en el mundo y nosotros, el World Internal Security y Policy Index, que hicieron su último estudio en el 2016, ¿verdad? Aunque aquí en la, la presentación, las van a tener, se les van a enviar a los participantes, ¿verdad? Aquí en el 2020, este, hay otro que no, no hizo el WISPI, ¿verdad? Pero que hay otro ranking donde no salimos bien liberados. Entonces, este, tenemos una situación de riesgo, tenemos un problema, ¿verdad? Y, este, y desafortunadamente no podemos contar con la policía, ¿verdad? Este, esto, pues, sigue escalando el tema de, de violencia, desaparición de personas, robos de carga. Este es un diario local, ¿verdad? Pero que reporta notas nacionales, ¿verdad? Este, sigue, sigue creciendo el problema, ¿verdad? Este, y ahí, pues, me quiero detener un poco antes de entrar al, mi siguiente tema, para, este, dar, paso a una pregunta que quisiera que respondiéramos los demás panelistas, ¿verdad? Este, con este tema de percepción en realidad, pues, realmente, ¿cómo se ve la situación de, panorama de la seguridad en México, América Latina, si tienes la experiencia, ¿verdad? Para, para desarrollar las actividades logísticas, ¿cómo se ve? ¿Qué es la situación que enfrentan desde su perspectiva, ¿verdad? Sí, Humberto, no sé si nos quieras compartir. ¿Cómo no, Manuel? Buenos días a todos. Pues, ¿cómo se ve la seguridad o cómo se ve la inseguridad? Ayer estuve en un, una reunión de empresas de seguridad privada, estuvieron, con escenarios de, de gobierno. Y, la percepción y la realidad, estaban juntas, o sea, ya no se puede diferenciar mucho, porque cada día ves más, lo que está pasando en tu realidad, desde el punto de vista de inseguridad. Vaya, la situación es patética, prácticamente. Los robos se están incrementando bastante en cartera, se están incrementando en casa habitación, se está incrementando el cobro del piso, se está incrementando los secuestros. Cualquier actividad criminal se está incrementando, hasta las más comunes, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que hay un ambiente de inseguridad completo. Nosotros tenemos la experiencia, porque damos servicios de seguridad a empresas, y hemos estado también, en alguna parte de nuestra carrera, en el servicio público. Entonces, vemos las perspectivas de, de ambos lados. ¿Qué pasa? Que es una situación, ya casi, llegar al borde de, de la, emergencia total. Aunque, no se dice, no se publica tal y como te lo digo, pero, así está pasando. Hay una situación, de falta de personal, para cubrir los puestos de seguridad, de choferes, de operadores, de empleados de tiendas. Hay una escasez tremenda de, de personal. Esa escasez, la aprovecha también la delincuencia organizada, para colar gente, en trabajos, en empresas, en diversas partes, para luego, hacer los atracos, hacer los robos, las extorsiones, en esas empresas. ¿Por qué? Porque al no haber que se mal, las empresas se ven obligadas, a contratar lo que llegue. Porque hay que sacar el trabajo. Entonces, es una parte de mí, ya muy vulnerable. No hay tiempo, a veces, Manuel, de verificar, que la gente, venga de un buen trabajo, con buenas recomendaciones, que tenga, este, una experiencia dada, que tenga, eh, recomendaciones de, personal, y eso. A veces no hay tiempo, hay que meterlo a trabajar. Y eso, pues, pasa criticando, eh, mucha seguridad. Entonces, la situación es, muy dura, pinta muy mal, para este, veinte, veintidós, y para estos años. Y la única forma, tenemos que, desarrollarla ya en conjunto, es, como lo que trata el panel, es, el webinar, es de, utilizar ya, todas las herramientas tecnológicas, lo más que se pueda. Ahora sí, de plano, para sustituir gente, para ayudar a la gente, que quede, administrar mejor los edificios, administrar mejor las carreteras, los transportes. Eso es lo que yo veo, en el diario, en el diario. Aquí tenemos una buena cantidad de, de gente trabajando en seguridad con nosotros, la reserva, el número, pero son, una buena cantidad que nos permite tener la experiencia, decir, ¿sabes qué? Algo está pasando, que nos está afectando ya a todos. Y es, esta situación de, falta de personal, de impunidad, la corrupción, también nos está, este, haciendo mucho, mucho daño. La corrupción, en el nivel privado, puedo asegurar que es más que el del público, pero como no hay un dinero público que se recame, pues la denuncia es menos, a veces el empresario no denuncia, porque no quiere que se dé cuenta que alguien lo robó, pero la corrupción está igual, en la parte privada, que en la parte pública. Yo, este, bueno, y en las, en las pláticas previas que tuvimos al panel, ¿verdad? Este, como que compartíamos esta, esta, pues, esta, eh, preocupación, ¿verdad? Este, por, por la situación en México, ¿verdad? Este, de, de la seguridad, este, nuestro panel es regional, ¿verdad? Cada quien en su, en sus, en su región, en su país, pues tendrá que evaluar la, la situación. Eh, él, tengo un colega que me dice, cuando empezamos a, a preocuparnos mucho por un tema, dice, mira Manuel, el mundo nunca ha sido perfecto, ¿verdad? Hoy es un poco más imperfecto que ayer, ¿verdad? Y en lugar de preocuparnos, pues tenemos que ocuparnos en resolver estas, estos nuevos retos que tenemos, ¿verdad? Este, si, los, los datos, este, normalmente las personas que somos así, aprensivas, ¿verdad? Este, la percepción es más grave que la realidad, a veces nos preocupamos de más, y, y me, me llama mucho la atención que tú empezaste tu comentario diciendo, oye, la percepción ya está alcanzando la realidad. Este, realmente la situación afuera es muy retadora, muy compleja, ¿verdad? Este, y, pues si antes esto no era un problema, pues hoy sí lo es y tiene un impacto muy económico, muy importante, ¿verdad? Y, pues las cadenas de suministro son vulnerables, este, a estas actividades delictivas, delictivas, le ponen la mira, este, a eso, ¿verdad? Sí, sobre todo lo que comentaba ahorita, hay que cuidar esa, esa cadena de mando también dentro de la organización de las empresas, con respecto a seguridad, de dónde están vulnerables. Mira Manuel, hace algunos años, un guardia estaba en su caseta, se bajaba el chofer que sacaba la mercancía del camión, le daba una orden de salida y se iba, nada más. Ahora no, ahora el guardia, subirse a la cabina, tiene que verificar que todo esté bien, tiene que ver guías, documentos, tiene que ver debajo de la caja, adentro de la caja, arriba de la caja, las llantas, y todo eso es todo un, un, nuevas actividades, que hace unos años no se hacía, ahorita ya se hace en muchas partes, pero esa actividad, hay que hacerla con alguien, que debe estar bien capacitado, para detectar lo que está buscando, si no, pues nada más hacen una vuelta ahí al género. Esa capacitación, hay que darla, cuesta, y, debemos de pagar bien, para que el capacitador se quede, y que pueda ayudar en tu cadena logística, en tu cadena de suministro, ¿sí? Y no, aquí no lo hacemos, ese se va, esa persona se va por 500, por 500 más a otra parte, ¿por qué? Porque no ve una retribución al esfuerzo, simplemente, si hubiese un trailer, a una persona, y acaba de pasar un evento, una persona de 74 años, nos va a ir a una caja, a verificar una mercancía, no lo hizo bien, y no lo hizo bien, porque no estaba capacitado, y porque físicamente, no está apto, para andar arriba de una caja, con un contenedor, o sea, no, pues hay que capacitar, hay que ver a quién pone, hay que ver, físicamente lo puede hacer, si no es así, entonces, hay una falla muy fuerte, ¿sí? Ahí, sí, ahí, ahí empieza todo, luego, los sueldos, no ayudan en nada, los mismos operadores del trailer, los mismos guardias, los mismos almacenistas, la queja principal es, cuánto me están pagando, y la responsabilidad, que ya me estás dando, porque cada vez que le damos, una, que implementamos un estándar, es más responsabilidad, para los que lo ejecutan, y no se está reflejando, en esa parte de, de me da responsabilidad, pero también dame, dame con que tenerla, ¿no? Y eso, porque también está muy difícil. Sí, aquí, este, bueno, voy a darle, palabra a Alejandro, para que nos comparta, su percepción, este, pero, para, empacar esto que comentes ahorita, pues, como siempre, es people, process, technology, o sea, son personas, son procesos, y es tecnología, ¿verdad? Y a lo mejor antes, el guardia, pues pensábamos mucho, en que una persona, ¿verdad? Porque la tarea que tenía que hacer, era sencilla, ¿verdad? Y luego a esa persona, ya le dimos, pues, un proceso, un protocolo, este, para que inspeccionara, ¿verdad? Pero ahora, pues, este, hay que darle más tecnología, ¿verdad? Alejandro, algún comentario, de la perspectiva, si está, tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves el tema, seguridad, ¿verdad? Este, es un reto, sin entrar todavía, a la parte, que es tu expertise, que sería tecnología, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva, verdad? Bien, pues, para empezar, la seguridad, siempre va a ser un reto, ¿no? Este, no solo, en nuestros países, que se podría decir, que son tercermundistas, sino que también, en los países, como Estados Unidos, los países europeos, Alemania, incluso, esos países, tienen, llegan a tener, problemas serios, en cuanto a, robo de cargas, asaltos en carreteras, ese tipo de cuestiones, ¿no? La tecnología, es una herramienta, muy útil, que se puede llegar a utilizar, a final de cuentas, se debe de saber, de bien a bien, qué es, el problema principal, del cliente, por ejemplo, hemos tenido experiencia, nosotros, en dar algún tipo, de asesoría, a empresas multinacionales, mexicanas, en donde, por ejemplo, tienen muy bien, identificado, en qué tramos, de carretera, exactamente, es en donde, ocurren los asaltos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos nos pedían, una solución, para poder, que en ese tramo, de carretera, exactamente, poderles, nosotros, ofrecer, algún tipo, de tecnología, para tratar, de mitigar, el robo, el robo, a los camiones, a final de cuentas, la empresa nos decía, la mercancía, no me importa, la mercancía, llega a estar asegurada, si se la roban, pues se la robaron, ahora, mi problema principal, es de que, están secuestrando, a mis propios choferes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, con la tecnología, nosotros, podemos llegar a mitigar, o podemos llegar, a minimizar muchísimo, de lo que, del problema, que se tiene, y cuando hablamos de tecnología, y hablamos ahorita, justo lo que, lo que decías, sobre, qué es, lo que realmente, significa la logística, desde un principio, hasta un fin, más ahora, aparte, junto con todo, lo que es, la industria movilística, que en sí, ha revolucionado, lo que es la logística, con sus, con el famoso, Just in Time, este, la tecnología, es una, es una herramienta, sumamente eficaz, para qué, para que, a final de cuentas, el cliente final, sepa, el momento exacto, en el que el trailer, con sus requerimientos, se está cargando, no, entonces, con la tecnología, podemos involucrar, absolutamente, todos los procesos, dentro de la logística, y poder llegar a mitigar, los asaltos, o no mitigar, porque, pues a final de cuentas, el llegar a mitigarlo, es una, una situación, sumamente difícil, pero sí poder llegar, a reducir, el impacto, que se tiene, no, entonces, la tecnología, a final de cuentas, es como lo mencionas, no, las grandes empresas tecnológicas, tipo Uber, tipo Airbnb, son la nueva revolución, el, la empresa, que no invierte en tecnología, se va a ir quedando, entonces, aquí hay solo dos tipos, de empresas actualmente, las que invierten en tecnología, y las que van a quebrar, entonces, a final de cuentas, nosotros podemos llegar, a solucionar, o ayudar, con el tipo de problemática, que se tiene, con el uso correcto, y la integración correcta, de la tecnología, que se debe de aplicar. Bien, este, voy a regresar, a mi presentación, no sé, Jairo, si tuvieras algún comentario, general, antes de retomar, el tema, o vamos avanzando, y, vamos avanzando, por favor, vamos avanzando, este, les comparto, la presentación, donde me quedé, precisamente, verdad, creo que, podemos estar, de acuerdo, en que, pues, tenemos, un, un gran reto, verdad, este, y para esto, estamos, en las organizaciones, para resolver los problemas, tenemos un gran reto, con la seguridad, y bueno, tratando de, revisar, cómo la tecnología, me puede ayudar, a mitigar, los riesgos, que tengo, verdad, este, pues, primero, hay que estar, conscientes, que, nos enfrentamos, a una, a una delincuencia, organizada, verdad, este, del otro lado, no hay, ladrones de oportunidad, verdad, que si dejaste la puerta abierta, del camión, se van a meter, a sacar la carga, verdad, si no le pusiste un candado, verdad, hay organizaciones, y aquí, este es un especialista, en seguridad, la nota es reciente, por aquí viene la fecha, este, hay organizaciones, que también, este, que están organizadas, y están utilizando tecnología, verdad, este, un, un reto, también muy importante, importante, pues es, es el que, planteábamos, las personas, que trabajan en la compañía, y es tristemente, una realidad, verdad, que, este, a veces, el mismo personal, de la empresa, colabora, con estas organizaciones, verdad, proporcionándoles información, de embarques, verdad, este, en temas de ciberseguridad, passwords, verdad, este, o, o, o permitiendo vulnerabilidades, verdad, también colabora en esto, y esto no es, no, creo que, que la, la puntualización que hizo Alejandro, fue muy buena, no es un problema que aqueje, solo a los países de América Latina, verdad, es un problema, este, mundial, verdad, este, claro que me dices, oye, en Estados Unidos, también se roban cargas, sí, también se roban cargas, ya se, se roban electrónica, verdad, este, no se roban comida, aquí se roban comida, y electrónica, verdad, este, allá la policía, este, es un, más efectiva que las policías que tenemos, nosotros tienen otros retos, verdad, este, también los tiempos recientes, verdad, han aumentado, este, pues, la probabilidad de que las empresas sean, víctimas de un fraude, o un delito económico, verdad, PricewaterhouseCoopers, acaba de hacer una encuesta sobre delitos y fraudes, y encontró que, pues, el porcentaje de empresas, siempre hay algo que sucede, verdad, pero el porcentaje de empresas que están siendo afectadas por estos delitos, está aumentando, verdad, este, Kroll, que, también, este, hace encuestas, para monitorear el grado de riesgos y fraudes que están sufriendo las empresas, verdad, estos reportes son públicos, los pueden encontrar, si los buscan en internet, y los vamos a poner en una carpeta también para compartírselos, y se está aumentando este tema, verdad, entonces, pues, la seguridad se debe abordar, pues, desde un punto de vista integral, verdad, este, no es, únicamente, contratar un servicio de rastreo para las, los camiones, para ir monitoreando, en qué, este, en dónde están, verdad, en el trayecto, y si se detienen, pues, llamarle al operador para ver cuál es el problema, este, la seguridad debe ser integral, verdad, hay muchos aspectos que comprende, verdad, aquí en número algunos, verdad, la seguridad física de las instalaciones, y la seguridad patrimonial para prevenir los robos, la seguridad industrial para prevenir accidentes dentro de nuestras instalaciones, la seguridad del personal que estamos contratando, quién entra a trabajar a tu empresa, verdad, como decía también Humberto, mira, el tema de corrupción también hay en empresas privadas, verdad, este, igual que en la, que en el servicio público, también se da quizás, este, más o menos, que en el servicio público se denuncia, no se denuncia, pero a quién estamos, a quién le estamos dando la confianza de entrar a nuestras, a trabajar en nuestras empresas, verdad, qué acceso tiene, ahora con los temas de ciberseguridad, este, pues es, es, es este, hay que ser muy cuidadosos, quién tiene acceso a qué, a qué sistemas, quién tiene los passwords, a quién tiene las claves, verdad, seguridad personal, aseguramiento de calidad, pues es un tema que la ISO 9001, este, nos da herramientas para resolver desde hace mucho tiempo, seguridad informática, seguridad financiera, el tan famoso compliance actual, verdad, el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales, aduanales, verdad, y que se ha vuelto sumamente importante, porque las consecuencias que puede tener hoy en México, por ejemplo, para una empresa, que este, que no esté cumpliendo con sus obligaciones, aduanales puntualmente, pues le, así, sin tocar baranda, le puede representar cárcel al representante legal de la empresa, verdad, la seguridad en el transporte, lo que hablábamos de robos de carga, el conductor, el vehículo, verdad, todo este tema, la seguridad ambiental, verdad, hay una gran preocupación por este tema, este, y, y pues vemos que el tema de la seguridad es muy amplio, verdad, es muy amplio y debe de planearse integralmente, hemos hablado de pues mitigar riesgos, sabemos que, este, ya sabemos que hay riesgos allá afuera, no nos sentimos seguros, verdad, y qué podemos hacer, pues, pues, para mitigar esos riesgos, para que la probabilidad de que puedan suceder disminuya, verdad, y para que si llegan a suceder, el impacto que tengan en nosotros sea menor, verdad, pues, nos dicen, y esto, pues, yo no estoy inventando el hilo negro, hay autores que han escrito ya sobre este tema, a raíz de los ataques terroristas a las torres gemelas, verdad, vino todo un tema para este, la seguridad en el comercio internacional, verdad, las iniciativas que ya existía, BASC, y luego CITIPAT, y hoy Operador Económico Autorizado, los ISOs 28.000, y todo lo demás que ya hay, verdad, este, pues, nos llevan a que tenemos que diseñar políticas y estrategias específicas, verdad, evaluar los riesgos, el análisis de riesgos y desarrollar modelos de prevención, se recomienda establecer sistemas de gestión de seguridad, verdad, este, esto ISOs 28.000, o si no te vas a certificar tu propio sistema de gestión de seguridad, siguiendo los lineamientos de la norma, verdad, ahí está la norma, te puede servir, verdad, promover una cultura de seguridad en la organización, es una, es una, en ironía, verdad, que, este, y eso, en, cuando Humberto era presidente del clúster de seguridad, verdad, en la cadena de suministro, en un evento que hicimos, tuvimos varios conferencistas, donde cada uno abordó un tema de seguridad, seguridad informática, y uno de seguridad personal, y, y dijo, oye, es una ironía, que en las personas está el mayor riesgo para las organizaciones, pero en las personas también está la mayor oportunidad para mitigar los riesgos, verdad, promover cultura de seguridad, la parte que nos ocupa y que de eso vamos a hablar en un momento más a mayor profundidad, verdad, utilizar la tecnología, verdad, es una herramienta y puede ser una herramienta muy poderosa, nada más te pongo un ejemplo, tienes que cortar un árbol, tienes que cortar un árbol y no tienes un hacha, cuánto trabajo te puede costar, lo único que tienes es una navaja de estas suizas, verdad, cuánto tiempo te vas a tardar con tu navaja suiza en cortar el árbol, y si tuvieras la herramienta adecuada para hacer eso, cuánto te tardabas, y bueno, a lo mejor los ambientalistas me van a criticar por tomar el ejemplo de cortar el árbol, los árboles no se cortan, verdad, siembran, pero fue lo que se me ocurrió, verdad, para poner el ejemplo, verdad, y pues desarrollar resiliencia, verdad, esa capacidad de recuperarnos, porque, mira, este, puedes diseñar políticas, puedes establecer sistemas de gestión de seguridad, puedes tener tecnología, pero todo eso no te va a garantizar el 100% de seguridad, no te va a garantizar el 100% de seguridad, estamos, recuerda que del otro lado hay una contraparte, verdad, que te está analizando para detectar vulnerabilidades, y que también tiene acceso a tecnología, y que, y que pues va, también va a tomar sus propias, va a diseñar sus estrategias, va a establecer sus sistemas, verdad, va a desarrollar una organización con una, con esa cultura, verdad, este, y, y pues nosotros como administradores del, del lado, del lado bueno de la fuerza, verdad, tenemos que hacer todo esto, pues para garantizar la continuidad del negocio, y mantener la competitividad de la cadena de suministro, verdad, hoy vivimos en un mundo de cadenas de suministro globales, verdad, y este, y, y pues a mí me preocupa mucho este tema de la competitividad, la competitividad es, pues ser competitivo, poder ofrecer costos más bajos, poder entregar más valor a nuestros clientes, verdad, en base a eficiencia, en base a efectividad, y este, todo, todos estos riesgos que hemos estado hablando, afectan a la empresa, y afectan a su competitividad, verdad, este, no quiero caer mucho en anécdotas, pero en una ocasión, este, estábamos con gente de Nissan Logística Vehicular, y te decían, oye, ¿cómo puede ser que un, que un, este, un vehículo de nosotros que es exportado a Canadá, nos cueste, nos salga más barato que un vehículo que trasladamos internamente en el país? Y dice, bueno, pues es que el vehículo que es exportado a Canadá se va en ferrocarril, y va, este, más seguro, el vehículo que se traslada aquí a Nacional va en un camión, una madrina, y está más expuesto a riesgos, y cuesta más darle la seguridad, hay que ponerle al camión rastreo satelital, y escoltas, y el seguro te va a salir más caro, y estamos perdiendo competitividad, verdad, estamos perdiendo competitividad, este, después de este largo preámbulo, pues yo quisiera abrir el, el micrófono también a participar, a mis compañeros, este, pues, qué, qué tenemos en el repertorio tecnológico, verdad, que, que pudiéramos, o cuál ha sido su experiencia, verdad, que tenemos en el repertorio tecnológico, como herramientas que nos puedan apoyar a este tema de gestión de la seguridad, verdad, y hago un comentario antes, este, a mí me toca ver mucho tema de transformación digital en las empresas, estamos viviendo una transformación digital, las cadenas de suministro normales tienen que pasar a cadenas de suministro 4.0, verdad, ser cibersistemas integrados, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana, necesitas así como que una hoja de ruta, verdad, empezar en el 1, seguir en el 2, luego en el 3, verdad, en ese sentido, este, porque luego nos, nos, nos critican mucho a los académicos, de que dices, oye, no, sobre todo a la gente del TEC, verdad, que llegan a una PYME y dicen todos los problemas se resuelven comprando un ERP, verdad, y dice, pues si tuviera para un ERP no estaría esto aquí, verdad, entonces, este, cómo, cómo podemos, este, abordar este tema de la tecnología, verdad, y, y nuestra última pregunta iría en el sentido de las recomendaciones, para que esas las guardemos hacia el final, qué recomendaciones podemos hacer a las empresas, este, respecto a seguridad y tecnología, pero en este momento, repertorio tecnológico, qué hay, verdad, no sé si, este, siguiendo el mismo orden, Humberto, qué nos puedes platicar, seguimos con, si te parece bien Jairo, con Alejandro, y luego tú nos dices, me parece bien, perfecto, qué, qué estás, en, utilizando de tecnología, o cómo has visto, en, en, en tu área de trabajo, este, las herramientas tecnológicas. Ya lo estamos haciendo, Manuel, eh, incluso en lugares, muy sencillamente, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos servicios que están fuera de, del área metropolitana, me refiero, en kilómetros, en 50 kilómetros, Monclova, Linares, aquí cerca, eh, y estamos viendo una camarita, una camarita está conectada 24 horas, está viendo el funcionamiento de, del, del, del guardia, eh, nos evitamos la supervisión, y también estamos seguros de lo que está haciendo, hay una interactividad con él, porque hay, hay, hay voz, en, en ambas vías, y haz de cuenta que lo estamos supervisando personalmente, aunque sin gastar en la supervisión. Como, eso, estamos desarrollando ya otras cosas, ya más profundamente, abrir un portón, en forma automática, sin que esté el guardia ahí, en eso estamos trabajando, porque, obligadamente, prácticamente, porque, no hay gente, Manuel, nosotros estamos pensando, que porque no va a haber personal, tenemos que empezar a utilizar la tecnología, en un lugar de 10 guardias, o sea, nos quedamos con 4, y lo demás, hacemos adaptaciones tecnológicas, para que la empresa funcione, hagamos mejor, 14 veces, que 10, damos la tecnología, y damos más seguridad, eso es lo que estamos haciendo, ¿qué herramienta? Hay mucha tecnología, hay muchas cosas, que se pueden ver, ahorita que estamos platicando, esos visores, que están en los hoteles, para que te asomes, quién está tocando la, la puerta, eso ya es una, ya es un uso de una tecnología, de una herramienta, para ver si abres, o abres la puerta, bueno, eso hay que dimensionarlo, en una empresa, en un edificio, decir, bueno, ¿a quién le voy a abrir la puerta? Necesitas verlo, necesitas comprobar su, le da su identidad, y te das acceso, una cosa, y la otra, por medio del GPS, por medio de botones de pánico, en transportes, en la parte de transporte, y en la parte de logística, también estamos ya, con planes de colaboración, acabo de estar con un consultor, donde estamos viendo, lo que hay en el suministro, pero lo estamos haciendo, un poquito hasta más atrás, desde el diseño del producto, hay empresas que tienen problemas, de robo de diseño, y antes de que hagan el producto, ya se desprobaron la idea, porque esa cadena, la quieren empezar, desde que se crea el producto, desde que se forma el comité, para desarrollar un producto nuevo, ahí empieza la cadena, de seguridad, entonces, es increíble, pero a esos, a esos niveles, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya en ello, en conjunto con los clientes, ahora, vamos a convencerlos, necesitamos, que lo que recomendemos, como tecnología, sea lo apropiado, hay gente que te dice, pon, es cámaras, hay cámaras de 200 pesos, mamá, cámaras de 20 mil pesos, ¿cuál es la mejor? Para que el cliente, no se sienta, por una parte, porque va a poner cámaras, muy caras, que a final de cuentas, no le ayudan, porque no tienen los dispositivos, necesarios, o camaritas de 200 pesos, porque el primer agrocero, no queda nada de la cámara, tenemos que ser muy certeros, en lo que recomendamos, para que sean soluciones, buenas, y que se sigan en eso. Sí, este, digo, me queda claro, que en tecnología, hay una amplia variedad de cosas, pero, pues, como en herramientas, ¿verdad? De decir, oye, pues, puedo comprar un desarmador, de 10 pesos, o puedo comprar el de 200 pesos, ¿cuál me va a durar más? ¿Cuál sirve? ¿Verdad? Mejor, ¿verdad? ¿Cuál hace la función? Entonces, tendría, siempre tienen que ser, a la medida, a tus necesidades, ¿verdad? A veces, en tecnología, no es, pues, por eso se necesita, una estrategia, de integración, de tecnología, a estos temas, para decir, ¿dónde estoy? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y cómo voy a llegar ahí? ¿Qué necesito, verdad? Sí, hay muchas tecnologías, Manuel, a la cosa es juntarse, con técnicos, juntarse con expertos, juntarse con la gente involucrada, y decir, bueno, va a ir una sesión de planeación, de seguridad, necesito esto, necesito poder hacer todo esto, ¿qué tengo? Y hacer la mejor opción. Definitivamente, definitivamente. Alejandro, ¿quieres comentar algo? Claro, este, a final de cuentas, como dice el ingeniero Humberto, las tendencias van hacia otros lugares, ¿no? Se ha visto, tenemos contacto nosotros, por ejemplo, con asesores, con empresas, donde, por ejemplo, en donde se ven los países, más desarrollados, ya en las maquiladoras, están dejando de tener personal de seguridad, y todo se está haciendo a través, vía remoto, ¿no? La tendencia va hacia allá, te vas a evitar muchas cosas, vas a evitar, este, tanta rotación de personal, ¿por qué? Porque a final de cuentas, como dice el ingeniero, si tienes 10 guardias, ahora probablemente solo vas a necesitar dos monitoristas altamente especializados, los cuales van a ser los adecuados para llegar a detonar las alarmas de vidas, si es que, un tipo de incidente que lo requiera, ¿no? Las tendencias van hacia allá, pero para poder lograr esto, tú vas a necesitar una alta inteligencia, de preferencia, inteligencia artificial, en donde los mismos sistemas van aprendiendo sobre la marcha, para saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, en dado caso que se detone una alerta. Dado el caso, gracias a ese tipo de tecnologías, nosotros podemos evaluar exactamente bien, para poder proceder, para saber si le llamas a la autoridad, para saber si es una falsa alarma, para saber si es un empleado que se quedó hasta tarde, ¿no? Por ejemplo. Entonces, debemos de saber hacia dónde van las tendencias, y debemos de tener perfectamente bien ubicadas qué tipo de tecnologías se necesitan para poder ayudarte hacia tu necesidad. Es muy simple. Los problemas logísticos pueden ser mucho, muy diferentes en la industria automotriz, que en la industria alimentaria. Entonces, a final de cuentas, los dos sufren de algún tipo de delincuencia, algún tipo de inseguridad, más sin embargo, van a tener necesidades distintas. Entonces, sabiendo el tipo de necesidad que se tiene, es ya el tipo de tecnología que se puede evaluar, y que se puede recomendar, para tratar de tener lo más eficiente. No te escucho. Aprovechando el clip, no sé si quieres que ponga la parte de la presentación, donde tienes unas láminas para apoyarte, o tú me dices. Claro, por supuesto. Déjame. Si gustas las ponemos, para ir explicando un poquito más en sí cuál es la última tecnología que se presenta a nivel mundial, y poder tener algo más visual para que la gente que nos acompaña pueda saber bien qué es lo que estamos haciendo. Y bien, pues aquí es un poco de preámbulo, lo cual ya dijo el ingeniero Manuel, el cual, pues todos los reportes de robo que se tienen hasta el momento, por ejemplo, hemos visto que México, por ejemplo, en el 2017, ocupaba el tercer lugar de robo a transporte. Más sin embargo, pues el 2017 fue hace cuatro años. Entonces, han cambiado en extremo la situación económica, la situación de trabajo en el país. Entonces, actualmente, si en el 2017 estábamos en tercer lugar, probablemente ya estemos, como dijo el ingeniero Manuel, en el primero, o incluso ya muy, muy lejos de nuestros competidores principales, que ya están en segundo y en tercer lugar. ¿No? Entonces, gracias a esto, la gente, las empresas logísticas, sí se tienen que, que, que enfocar más hacia qué tipo de seguridad, qué tipo de tecnología te puede ayudar a mitigar los riesgos. Algo que mencionar también muy importante es, los márgenes en la industria logística, en este país son sumamente castigados. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, todos los días suben los recursos principales, tales como el diésel, este, las carreteras están en muy mal estado, te, te, te daña tu, tu vehículo, te daña tus llantas, te daña tus suspensiones. Entonces, continuamente, este tipo de empresas, tienen que estar haciendo mucho tipo de labor, para poder darle los mantenimientos debido, e incluso, pues el, lo que es el costo de los combustibles que utilizan, ¿no? Entonces, cada tecnología que se debe de evaluar, también se tiene que pensar en que tenga que quedar dentro del presupuesto, de las empresas logísticas, dado que sus márgenes son sumamente bajos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que pensar, o la manera en la que se debe de pensar es, vamos a, agarrarlo desde el inicio de la cadena logística. ¿Cuál es el inicio de la cadena logística? El proveedor va a hacer un embarque para mandar hacia el cliente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos llegar a implementar tecnología de vida, para poder ayudarle lo más posible al cliente. Si gustas la siguiente diapositiva, por favor. Y bien, ¿cuáles son las tecnologías? Pues para empezar, en el momento donde se está cargando el tráiler, se puede, por ejemplo, poner una cámara con visualización hacia adentro. ¿Para qué? Para que las certificadoras como CityPack, nos puedan llegar a, a, a decir exactamente qué fue lo que se subió al tráiler, ¿no? Para saber que incluso dentro de la fábrica, no hubo ningún tipo de manipulación del cargamento. Eso es lo indispensable, y es lo principal que te pide la certificación. CityPack. ¿Por qué? Porque en el momento que la caja se llega a abrir, o que tú no estás seguro, qué fue lo que se metió directamente desde tu, desde tu bodega, este, ahí vamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque para empezar con la certificadora, ya no te va a dar los permisos que necesitas para hacer la exportación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una vez que ya se cargó el tráiler? Bien, pues así como existe la seguridad cibernética o la seguridad de inteligencia artificial, que en su mayoría son videoanalíticos y son sistemas que van aprendiendo sobre la marcha, pues bien, en la seguridad física también existe tecnología nueva, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos poniendo un tipo de candados, este tipo de candados electrónicos, tú los puedes abrir desde tu celular, e incluso, por ejemplo, el dueño de la fletera, el dueño de la empresa logística, él puede mandar a hacer llaves, mandar a hacer códigos especiales al conductor, al chofer del vehículo para que solo pueda abrir el candado una vez, ¿no? Entonces, estos candados tienen que tener una certificación de vida, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este tipo de candados es casi imposible abrirlos. Hemos tenido casos en la instalación de este tipo de candados donde viene el maleante y prácticamente con una sierra o con un soplete, es incapaz de abrirlo. ¿Qué es lo que hacen? Pues tumban la puerta, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar con la nueva tecnología a tratar de mitigar un poco o a entorpecer un poco la labor del maleante. Al final de cuentas, tenemos que tener muy en claro que conforme avanza la tecnología, también avanza la tecnología contraria, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ponemos este candado que es prácticamente imposible abrir, pues probablemente va a salir una tecnología con una cortadora de láser portátil donde el maleante pues ya no se preocupa de eso. Entonces, vamos a tener que seguir evolucionando y vamos a tener que seguir buscando nuevas tecnologías para ayudarnos a mitigar el problema. Entonces, también con este tipo de candados, con este tipo de controles de acceso, por así decirlo, tú lo que puedes hacer de igual forma es saber quién es el que está tratando de abrir, saber quién es el que abre, ¿por qué? Porque toda la información se llega a guardar en la nube para que tú tengas el control exactamente de las personas o de los usuarios que abren o intentan abrir el candado. Así como también te puede decir los tiempos de sabes que este candado permaneció 20 minutos abierto cuando debió haber permanecido abierto solamente 5. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O incluso vamos a suponer el chofer se para en un retén militar, el retén militar le pide que abra el trailer para ver el cargamento, el chofer le habla al dueño, le genera una llave, abre el candado, pero se le olvida cerrarlo correctamente. Entonces, una vez que pasa determinado tiempo, vamos a suponer 20 minutos, el mismo sistema va a lanzar una alerta para decirte, sabes que necesitas revisar bien el candado porque no quedó bien abierto. Entonces, ese tipo de cuestiones, implementándolo e integrándolo con otra tecnología, como puede llegar a ser GPS, tú lo puedes llegar a integrar y saber exactamente en dónde se paró, por qué se paró o incluso cuánto tiempo lleva el candado sin cerrar, ¿no? Entonces, todo ese conglomerado de tecnología te va a empezar a ayudar, pero vamos a ser claros en esto. Tenemos que empezar desde el primer nivel del curso logístico. Entonces, este es el primer nivel en donde tú vas a tener que tener una seguridad física. La seguridad física te va a ayudar no a mitigar, sino a entorpecer el proceso del asalto o del robo de la mercancía, ¿no? Siguiente, por favor. Y bien, como lo mencionábamos, ¿no? A final de cuentas, pues, el mundo de la tecnología es un mundo que actualmente crece y cambia día con día. Probablemente hoy, la tecnología de ayer, que salió el día de ayer, ya está obsoleta y va cambiando día a día. Entonces, aquí ponemos una imagen en donde a final de cuentas, toda la tecnología está involucrada y toda la tecnología tiene que ayudarte a mitigar el tipo de problema que tienes. También hay que ser claros en esto. No todos tienen los mismos problemas, pero sí hay una solución para todos. Puede ser que no sea el mismo nivel de tecnología que uno quiere emplear, porque su problema es un poco menor que el otro, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que te va a llegar a tener una solución es la integración correcta y completa con los sistemas debidos para poder tener una mejora hacia tu problema. Siguiente, por favor. Y bien, por ejemplo, un caso de éxito y un caso de estudio que tenemos, por ejemplo, aquí en México es, hemos equipado ciertos vehículos de transporte, camiones con tipos de cámaras móviles, ¿no? Por ejemplo, en Skyla se tiene un nuevo desarrollo, el cual pues es una especie de computadora de este tamaño chiquita, en la cual pues tú le llegas a conectar las cámaras y te vienen los videoanalíticos requeridos, ¿no? ¿Cuáles videoanalíticos podemos utilizar aquí? Bien, pues podemos utilizar reconocimiento del vehículo para saber en todo momento cuáles son los vehículos que tienes a tu alrededor. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para saber si alguno de esos vehículos, cuánto tiempo tienes siguiéndote. Vamos a suponer que tienes siguiéndote desde que saliste de la fábrica hasta mediados del trayecto. Entonces, ahí en ese momento automáticamente, gracias a la inteligencia artificial, te va a detonar una alarma diciéndote, tienes que tener cuidado porque esta persona está siguiéndote, ¿no? Y al mismo tiempo, esa alerta es capaz de llegarle a los centros de comunicación y control de los estados, de los municipios, para alertar que hay un peligro inminente dentro de las carreteras, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. También, por ejemplo, se puede llegar a conectar algún tipo de sistema de identificación facial. Lo puedes llegar a conectar para que solo las personas autorizadas sean capaces de prender el trailer. Tú me vas a decir, pues sí, pero en el momento que llegan y asaltan al trailer, pues van a subir al chofer para que lo prenda. Pues sí, pero al chofer lo bajan y en el próximo, en el próximo kilómetro puedes hacer que el camión se apague remotamente y no lo van a volver a poder prender. Entonces, tú tienes que también dentro de la tecnología identificas perfectamente cuando el chofer, por ejemplo, está, ya no está bajo riesgo de que lo lleguen a, 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 que le lleguen a, a que llegue a correr peligro su, su integridad física, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues podemos poder delimitar perfectamente bien y podemos llegar a ayudar. Alejandro, ¿Cuál es uno de los problemas? Alejandro, hay una, una, hay una pregunta, perdón que te interrumpa, hay una pregunta en el chat de Andrés Arauz, donde nos dice que al, al ser en, si al ser en tiempo real estas alertas se pueden también este, canalizar hacia el WMS o TMS de la empresa, además de, vamos a decir, pues a, a un C4 o un C5 de las autoridades, ¿verdad? Si se puede también, este, yo no me, no adelanto la, la, lo que yo pienso mejor, tú dinos, este, de este tema, si la, se pueden canalizar esas alertas hacia los BMS, WMS del, de la empresa. Claro, se pueden canalizar perfectamente hacia los BMS, vamos a ser muy claros aquí, todo, todo debe de ser acorde a la necesidad del cliente, no vamos a suponer que el cliente necesita identificar los vehículos que pasan alrededor de su unidad, tú puedes llegar a conectar perfectamente el BMS, por ejemplo, tenemos el caso de Skyla, que es capaz de conectarse a la mayoría de los BMS del mercado, incluso los BMS, por ejemplo, por ejemplo, más utilizados aquí en México son los Hikvision, no tiene absolutamente ningún problema de conectividad para ese tipo de cuestiones, ¿no? pero así como existe este sistema de Skyla, existen muchos otros más en donde a final de cuentas es el usuario el que debe de hacer la evaluación para saber si sí quiere que se meta a su BMS para estar podiendo visualizar las alertas, o simplemente sabes que yo no tengo tiempo, yo no tengo ni personal para estar visualizando si me mandan una alerta, y bien, pues se programa el sistema para que te llegue un SMS a tu celular directamente sin ningún problema, ¿no? Entonces sí, sí se puede, pero a final de cuentas todo va dirigido hacia la necesidad del cliente, porque también hay muchísimos clientes y más en este sector donde la inversión debe de ser muy baja, gracias a los márgenes, lo que explicábamos antes, en donde ni siquiera tienen BMS, ¿no? Entonces no tienen un centro de monitoreo, y las personas que tienen involucradas en el monitoreo lo único que hacen es revisar las ubicaciones GPS y por dónde va el trailer. Aquí vamos a hablar de algo también que es una revolución tecnológica, pero que es empleada del otro bando, o sea, es empleada hacia los malitos, es lo que más emplean en este momento. Existen unos aparatos que se llaman jammers, lo que hacen esos jammers es bloquear la señal del SIM card, de la telefonía celular, ¿para qué? Para que deje de transmitir todo tipo de señal, y tú no puedes hacer ningún tipo de llamadas. Existe esa tecnología, pero también existen los contra jammers. Esos tipos de contra jammers también se pueden instalar dentro de los vehículos. Lo que va a hacer esta tecnología es bloquear el jammer para que tú siempre vayas a tener la conectividad de vida. ¿A qué nos enfrentamos aquí? A que, por ejemplo, la infraestructura del país, hablando de México, en no todas las carreteras se llega a tener una señal nítida de celular. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bien, aquí existen un montón y existen mucho tipo de tecnologías diferentes para tener una mejor conectividad. ¿Qué es lo que implica aquí? La inversión. Tiene que ser una alta inversión. Entonces, aquí la idea podría ser, por ejemplo, que se junten las tres empresas logísticas más grandes del país, las cuales puedan llegar a ser una red, puedan llegar a instalar una infraestructura correcta, para llegar a tener la señal de internet, no telefónica, la señal de internet para transmitir todo lo que está pasando alrededor. Entonces, hay formas de hacerlo, pero repito, el problema principal actualmente son los márgenes que no permiten que estas empresas lleguen a invertir debidamente para mitigar el mayor porcentaje de problema. Siguiente, por favor. Sí, ahí vamos. Y bien, gracias a la tecnología y gracias a la, a lo que es la inteligencia artificial, pues, este tipo de sistemas cada vez llegan a ser más eficientes, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite esa eficiencia? Que lleguen a leer placas que son sumamente difíciles de leer. Como por ejemplo, el ejemplo número uno, se pusieron mucho de moda estas cámaras, estas, estas bases de portaplacas, les llaman, las cuales te ayudan a bloquear perfectamente la visibilidad de la placa. Más sin embargo, gracias a la tecnología y gracias a las resoluciones actuales que se tienen, este tipo de tecnología, este tipo de, porque no es tecnología, este tipo de bloqueo se puede llegar a mitigar al 100%. La única cosa que se necesita hacer es poner una, una cámara de mucho, de mejor resolución que las cuales, como lo, lo, lo mencionaba el ingeniero Humberto, podemos encontrar cámaras de 50 dólares o de 2 mil dólares, ¿no? Pero más sin embargo, lo que necesitamos nosotros es una alta, una alta definición. Entonces, lo podemos lograr y vas a poder tener una gran eficiencia, aparte de que el mismo sistema va aprendiendo sobre la marcha y decir, ¿sabes qué? Este, tengo que enfocarme un poquito más para poder llegar a sacar una imagen. La imagen número 2, por ejemplo, lo que tenemos aquí es una placa que el vehículo se está moviendo, probablemente el poste se movió al mismo tiempo, logró captar la fotografía y logró transcribirla perfectamente sin ningún problema. También ángulos difíciles, este, son muy fáciles de captar y también gracias a la tecnología actual que se cuenta con las cámaras, podemos llegar a poder, a poner, por ejemplo, un IR que es una imagen infrarroja en la cual, pues, a final de cuentas, no importa la oscuridad, vas a poder llegar a hacer una lectura correcta. Así como también gracias a la eficiencia de estos sistemas que te leen todo lo alfanumérico que existe, vas a poder hacer lecturas no solamente solo de las placas, sino que también, por ejemplo, de los permisos provisionales, vas a poder hacer lecturas, por ejemplo, de los números de los trailers y varias cosas distintas que te van a pasar. a poder ayudar a identificar si un vehículo es sospechoso hacia ti. ¿Verdad? Pues bueno, creo que hemos visto dos herramientas muy poderosas, ¿verdad? la verdad, se ve que tecnológicamente hay pues un reportario de herramientas. No sé, Alejandro, ¿quieres que cambie de, a la siguiente lámina? Sí, por favor, la próxima diapositiva. A final de cuentas, es como, como dice el ingeniero, ¿no? Se ve que hay un montón de tecnologías que se pueden llegar a utilizar de diferentes maneras, pero aquí lo más importante que se debe de visualizar es cuál es, a final de cuentas, el problema que tiene el cliente en realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una lista de diferentes opciones que te pueden llegar a analizar con una alta eficiencia todo lo que estás buscando. Por ejemplo, tenemos el sistema de reconocimiento de armas más eficientes, en donde aparte de ser de lo más eficiente, existe un algoritmo dentro del sistema que te implica una doble comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a tener el problema de que un celular común te lo cambie y que te mande una alerta que es una arma, ¿no? O por ejemplo, la señora que, o el señor que anda limpiando con una escoba, que te la llegue a confundir con un rifle de asalto, ¿no? Entonces, gracias a esta doble comprobación, tú vas a saber exactamente e identificar perfectamente cuando es una arma y te va a mandar una alerta y tú puedes hacer que le mande una alerta también a la autoridad de vida. Otra tecnología, otro analítico muy interesante que tenemos es el reconocimiento facial. Alejandro, pero sabes que yo creo que podríamos pasar a mostrar los videos que muestran cada una de esas analíticas. Claro, si gustas la siguiente diapositiva y por ejemplo con el reconocimiento facial, como ya lo habíamos mencionado, tú puedes llegar a hacer la ingeniería, tú puedes hacer la solución para que prácticamente solo lo pueda llegar a prender el vehículo, la persona autorizada que reconozca facialmente, ¿no? aquí por ejemplo tenemos un video si gustas ponerle play. Y este nada más le doy click aquí, ok. Listo. Aquí, por ejemplo, es una banda de motociclistas ubicada en el centro del país, en donde pues se dedican a asaltar motociclistas, ¿no? Al final de cuentas aquí vemos el forjeceo y vemos que uno saca un arma. En el momento que esta persona saca un arma, inmediatamente se emite una alerta a la autoridad. El monitorista es capaz de ir a la regresión y visualizar las fotografías que sacó el sistema para identificar un arma y en ese momento tú puedes llegar a mandar la autoridad. A final de cuentas todos sabemos que lo que significa seguridad es tiempo. Entonces entre mejor tiempo de reacción tengas, es más fácil para ti llegar a mitigar el problema o a agarrar, a arrestar a los participantes, ¿no? Entonces este es el tipo de eficiencia. Y algo muy importante que mencionar es lo siguiente. En el pasado no se tenía mucha confianza en los videoanalíticos. ¿Por qué? Porque solo se probaban en zonas controladas, por así decirlo, dentro de una ubicación. Ahora actualmente, por ejemplo, este tipo de videoanalíticos es perfectamente usable en cualquier tipo de cámara móvil, llámese PTZ, llámese cámara de control vehicular, llámese cámara body cam, las que traen los policías actualmente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el algoritmo con el que está escrito hace que se enfoque directamente en la amenaza, sin importar que el fondo se esté en movimiento, ¿no? Entonces, gracias a esto, por ejemplo, es tecnología que avanza día con día. Probablemente este sistema es mejor, mucho mejor, que lo que fue el día de ayer. La tecnología avanza día con día, y la eficiencia igualmente avanza. Todo esto, pues es inteligencia en base a inteligencia artificial, lo que quiere decir que el mismo sistema va a aprender sobre la marcha, y sobre la marcha va a llegar a ser mucho más eficiente que al principio. Siguiente, por favor. Alejandro, si me permites, compartir mi pantalla, Manuel, por favor. Sí, déjame dejar de compartir yo. Ha habido algunas preguntas que se han respondido en el chat, pero vamos a tener al final tiempo suficiente para poder que ustedes dirijan sus preguntas a cualquiera de los participantes en el panel y responder todas las dudas. Bueno, continuando con la presentación de qué módulos de analíticos tiene Skyla desarrollados, vamos a ver cómo inicialmente vimos la detección de objetos, que en este ejemplo era detección de un arma. Ahora vamos a ver cómo ha evolucionado el sistema y no solo permite recordar, conocer pistola, revólver, escopeta o fusil, sino también los clientes poco a poco nos han ido pidiendo el desarrollo de nuevos módulos. Por ejemplo, en detección de objetos tenemos hoy en día ya la detección de casco, pero no de motocicleta, sino casco de protección personal con gafas de protección personal, guantes de protección personal y mascarilla. Por ejemplo, en la industria de petróleo y gas, es importante que siempre estén protegidos los empleados que están en el campo. Así que Skyla, así como detecta positivamente que hay estos elementos de protección personal, puede también detonar una alerta cuando no están presentes. es decir que los objetos pueden ir evolucionando en el tiempo y no están solo supeditados a ser armas. Vamos a ver otro elemento de analítica de video que es la detección de intrusos y protección perimetral. Tengo aquí un video. Por favor, me dejan saber si se está viendo correctamente. Sí, se ve. Bueno, esta analítica de video se encarga de detectar personas o vehículos cuando estén violando un perímetro, de tal manera que si pasa un perro, un gato, un ave o la rama de un árbol, pues Skyla filtra esos objetos que no son amenazas para evitar que las centrales de monitoreo tengan tantas alertas diarias. Porque hoy en día todavía las centrales de monitoreo tienen a los agentes de seguridad mirando unas pantallas grandes subdivididas en 30 cuadros o más y que sean ellos los que detecten las amenazas. Pues nuestro objetivo como Skyla es que esto ahora lo hagan estos sistemas de analítica con inteligencia artificial y que la persona sentada en la central de monitoreo lo que coordine sea el despliegue de elementos de seguridad en campo, es decir, la policía o los elementos de seguridad privada. Por ejemplo, en este caso, esta alerta, así como se le puede enviar al dueño de la casa, se le puede enviar también a los elementos de seguridad en campo. Bueno, veamos como otro ejemplo de una cámara al interior de una casa, no tiene que ser solo el exterior o de una empresa, como la alerta se detona cuando es un ser humano el que entra en cuadro y se le puede poner un horario, es decir, que sea solo en determinado horario en el cual se quiera tener esta analítica de vida, porque en el día, supongamos que esto es una empresa, pues en el día hay empleados que están en las instalaciones caminando. Entonces, solo a partir de que ya no debe haber empleados en esa empresa, que es digamos de 7 de la noche a 7 de la mañana al siguiente día, pues el sistema debe generar las alertas. Con eso controlamos la cantidad de alertas que pueden sobrecargar un sistema de seguridad. Estas alertas se pueden configurar dentro de Skyla con esta área que vemos en el centro, que es la puerta, y avisarle al sistema que solo el movimiento que se encuentra en esa área sensible detone una alerta. ¿Y de qué? Puede ser de persona o de vehículo o persona y vehículo. Ok, ¿vamos bien? ¿Algún aporte de los panelistas? No, no, muy interesante. Continúa, Ángel. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver el siguiente módulo, que es la detección de anomalías y reconocimiento de comportamientos. Hay tres tipos de comportamientos que en este momento tiene Skyla desarrollados. Uno de ellos es el hurto en tienda. Es decir, que la anomalía es cuando ocurra algo diferente a lo normal. Es decir, si los compradores llevan los objetos en sus manos o en el carrito de compras del supermercado o en la canastilla de compras del supermercado, el sistema reconoce que eso es lo normal. ¿Cuál es la anomalía? Fíjense que en este momento la anomalía que se presenta es que este par de compradores pues están teniendo un comportamiento sospechoso y la dependiente pues no tiene tiempo de estar, además de atendiendo a los clientes y cobrando, también pendiente de qué ocurre en las cámaras. Para eso es que la inteligencia artificial está entrando a suplir esa necesidad. Fíjense cómo uno de los compradores toma objetos de la estantería y lo introduce en su mochila o dentro de su ropa. Eso es lo que finalmente el sistema detecta como una anomalía. Entonces, esta alerta se dispara y se puede tener un panel a la entrada de la tienda para que el mismo ladrón se dé cuenta que está siendo detectado su comportamiento. Y si hay un guardia de seguridad, pues va a impedir su salida del establecimiento. Aquí estamos viendo el tablero de control de Skyline que también se puede integrar con aplicaciones de terceros. Estas alertas se pueden enviar también a una aplicación móvil en el celular, por ejemplo, para que el guardia de la tienda reciba solo las alertas visuales y sonoras cuando se generan. Este es el primer comportamiento que identificamos que es el hurto en tienda. Aquí vemos otro ejemplo que es similar y es un hurto que está ocurriendo en la zona de licores. Hemos detectado con nuestros clientes que licores y cosméticos son los que más se roban. Así que esta es una solución creada para la industria del retail. Funciona en grandes superficies o en tiendas de un barrio o de una ciudad. Fíjense cómo el ojo humano ni siquiera lo detecta. Y con esta cámara, que es la que ya está instalada en este comercio, el sistema funciona. No tienen que ser cámaras supremamente sofisticadas. No hay necesidad de estar comprando cámaras para que Skyline funcione. Necesitamos que el video digital llegue a Skyline para ser analizado. Y hoy en día, pues la mayoría de cámaras ya son digitales. Análogas quedan pocas y tampoco es complicado convertir un video análogo a digital. Lo hemos hecho aquí con clientes. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente analítico video que es el seguimiento de objetos. Todo esto se los presento es porque a nuestros clientes les da ideas de qué incorporar dentro de sus organizaciones y que adaptemos estas soluciones. Por ejemplo, en este caso tenemos un seguimiento de objetos. En este caso el objeto es persona, pero el objeto también podría ser cualquier otro, como casco o motocicleta, por ejemplo. Se debe crear el caso de uso para adaptarlo. Pero este video lo que quiere mostrar es que podemos tener un conteo de personas. Para respetar el aforo o capacidad máxima de un establecimiento. Y a la derecha vemos que también podemos crear mapas de calor. Esto sirve mucho en retail para saber cuál es la estantería o cuál es la vitrina donde más tiempo pasan los clientes. Continuemos con el siguiente video en el cual vamos a ver cómo un atacante que se detectó armado en una de las primeras cámaras pues se le puede hacer un seguimiento a lo largo del circuito cerrado de televisión de la empresa o del centro comercial. Es decir, esa persona ya fue marcada como alguien que es sospechosa porque estaba portando un arma. Fíjense que ahora no la está portando, pero el sistema genera la alerta. Ahora vamos a ver un caso que aunque inusual se presenta desafortunadamente y son los ataques con armas de cañón largo. En este caso, un fusil. Entonces, de nuevo, si el sistema de detección de armas está unido con este módulo de seguimiento de objetos, pues se está haciendo el seguimiento a esta persona para saber en cuál cámara se encuentra en este momento. Supongamos que la amenaza entró por la puerta principal del centro comercial y queremos saber en este momento en cuál de las cámaras se encuentra. Así que es el seguimiento de personas, pero también se puede adaptar a otros casos de uso. Veamos el siguiente. Vamos a ver cómo en el siguiente video tenemos una funcionalidad que se utiliza en centros comerciales o incluso en parques de diversión que es el seguimiento de una persona en particular. En inglés, esta funcionalidad inicialmente se llamó búsqueda de niño perdido. Es decir, que el operador de la central de monitoreo puede señalar cuál es la persona que se está buscando y el sistema busca en tiempo real en todas las cámaras conectadas al circuito cerrado de televisión y muestra cuál fue la última cámara en la cual se detectó esa persona. y aquí podemos ver la alerta, la similaridad con esa persona. Bueno, como decía Alejandro hace un momento, el sistema de reconocimiento facial pues ha evolucionado mucho. es decir, ya lo tenemos en nuestros celulares para el desbloqueo de la pantalla y en Skyler lo que hemos hecho es crear un sistema que tiene unos niveles mucho más altos de precisión que los que puede tener el software incorporado en un celular. En este caso, estamos viendo un ejemplo sencillo de detección de persona en una lista y esto se puede unir a sistemas de control de acceso. También tenemos la detección de personas en lista blanca, es decir, que cuando los que entran en el cuadro son empleados de la compañía, pues el sistema no genere ningún tipo de alerta. Esto es lo que llamamos una lista blanca. En cambio, en lista negra es que cuando detecta esa persona nos genere una alerta como la que estamos viendo en pantalla en este momento. Este es un sospechoso y nuestro sistema funciona también con personas con tapabocas. Ya con tapabocas y casco de motocicleta es más complicado, pero al menos con la mascarilla el sistema tiene una precisión ya no superior al 90%, pero sí digamos que con un 80% de precisión puede ayudar a evitar el acceso de personas sospechosas. vamos a ver algo que es la seguridad en drones y es como desde drones Skyla puede utilizar ese video que es enviado en tiempo real hacia la nube o hacia un data center o hacia un sistema en borde que analice este video y nos genere alertas en este caso por detección de personas que es lo que desde un drone por ejemplo aquí se ve como los sospechosos estaban escondiendo en estas camionetas y el drone genera la alerta porque utilizamos Skyla en drones porque el piloto del drone cuando es profesional está concentrado en el vuelo del drone a pedirle que en una pequeña pantallita además de que está preocupado de que vuele el drone haga persecución o busque si hay armas en campo o que cuente la cantidad de personas que hay en campo pues es ya exigirle demasiado a un ser humano por eso es que estos videoanalíticos fueron creados para potenciar las capacidades humanas de los pilotos vamos a ver ese era el ejemplo de detección de personas y en este video vamos a ver el ejemplo de detección de armas desde drones de estos tenemos ejemplos lo hemos hecho con la policía colombiana y es una prueba de concepto de cómo desde drones se puede contar las personas que están en el suelo se pueden detectar objetos como armas estos son videos públicos que con mucho gusto podemos compartir con todos nuestros clientes y nuestros partners que nos acompañan en dar a conocer estas analíticas bueno continuemos con el filtro de falsas alarmas en el cual vamos a ver cómo nuestro sistema potencia a las cámaras actuales hay algunos BMS e incluso cámaras que dentro de su hardware traen el sensor de movimiento y la generación de alertas de movimiento pero resulta que cuando se tienen miles de cámaras tenemos clientes con 4.000 cámaras pueden tener fácilmente 100.000 falsas alertas al día así que simplemente se pierde la atención de la gente de la central de monitoreo revisando tantas cámaras además el costo sería demasiado alto así que Skyla ha creado un módulo que es el de detección de sospechosos y de filtrado de falsas alertas el objetivo es que de esas 100.000 alertas pues vamos a tener que más del 90 y tanto por ciento son falsas alertas entonces Skyla filtra y envía a la central de monitoreo sólo aquellas alertas que son reales que son una persona violando un perímetro en una zona sensible en la que no debería estar por ejemplo en este cuadro aunque está pequeñito lo voy a agrandar en Skyla se puede ubicar cuál es el área sensible en este caso el área sensible sería posiblemente esta que se pueden unir diferentes triángulos en Skyla hasta que genera un área sensible del tamaño que se necesita para que ignorar toda esta área de zona verde por ejemplo entonces esto lo vamos a ver cómo se incorporó en un hardware propio de Skyla ese hardware se llama Asteria en este momento este hardware está acondicionado para funcionar con el sistema de detección de sospechosos y el filtrado de alertas falsas dentro de esta cajita está el hardware necesario para que el video sea analizado en tiempo real esta cajita por su tamaño se puede utilizar en borde es decir cerca a donde se encuentra la cámara o en la misma red y con Alejandro Canales hablábamos de cómo es posible que estas cajas sean ubicadas dentro de los vehículos de transporte de esa manera podemos por ejemplo al interior de un contenedor tener una cámara que esté vigilando pues que no haya personas ahí dentro que si se mueve la carga que se cayó algo que no dejaron asegurado que va a generar la alerta no esta caja va a eliminar esa alerta para solo enviar las que realmente sean personas entrando dentro de ese perímetro que es prohibido y ya por último tenemos un sistema de medición de temperatura con control estadístico esto se usó al inicio del COVID para control de acceso y medición de temperatura en este momento digamos que eso ya casi que está resuelto pero este desarrollo existe y funciona con cámaras de medición de temperatura de los diferentes fabricantes quiero pasar la palabra a los demás panelistas para que puedan también hacer sus aportes al respecto si nos dejas de compartir nos tu pantalla perfecto listo bueno pues digo para para responder a esta segunda pregunta verdad que teníamos en el panel de pues que es tecnología pues hemos visto un amplio repertorio de herramientas muy poderosas verdad este yo quisiera pues de una manera también ahora como este resumida pues cuáles serían los pasos que una empresa que está interesada en decir oye me creo que que tengo necesidad de reforzar mis sistemas o de incorporar herramientas cómo sería o cómo qué recomendaciones le podríamos hacer verdad aquí pues yo de entrada veo dos posibilidades una decir oye pues lo hago yo mismo yo voy a invertir en tecnología o busco una empresa que pudiera ser como la en los servicios que ofrece Humberto que tenga la tecnología y que me venga a dar la seguridad que yo necesito en uno de los aspectos verdad que sería pues la seguridad este física de mis instalaciones verdad o el monitoreo de mis embarques verdad pero en su experiencia y pues es es la es la parte importante verdad o sea ya me convenciste este pero cómo lo hago verdad este cómo cómo cuál sería el primer paso que tendríamos que dar verdad este para pensar en esto yo también quisiera que fuéramos fuera empezáramos a economizar tiempo para dejar también tiempo a los a los este participantes en el en el webinar a que nos hicieran sus preguntas directamente entonces de nuevo si seguimos el mismo orden este Humberto Alejandro y Jairo verdad qué recomendación le haríamos a la empresa verdad pues primero yo siento que vender bien la idea ¿no? al directivo al dueño acuérdate Manuel que en los implementaciones de sistemas de ISO de CityPath y todo eso debe haber un compromiso del directivo ¿no? del dueño en estos casos debe haber un compromiso total de la directiva de quien dirige los negocios para que se permee y que todos lo hagan porque a veces quedan a la mitad y se van perdiendo los proyectos un compromiso real y sobre todo también valorar lo que está pasando la pérdida de mercancía es de tanto la recuperación que podemos tener es de tanto y nos la inversión en tecnología hasta utilidades nos puede dar entonces es donde se justifican los proyectos para mucha gente ¿no? y otra recomendación es que ya ya hay que empezar porque está muy difícil esto la verdad hay que empezar ya ok digo totalmente de acuerdo a mí en Codefront me ha tocado precisamente vivir esa experiencia de cómo venderle a la dirección general que este que no no es un gasto que es una inversión la que se hace en en el en la tecnología para este pues mitigar riesgos ¿verdad? este sí totalmente de acuerdo tiene que tener apoyo de la dirección general un compromiso porque no son cosas de que compré hoy una computadora nueva y mañana no ¿verdad? sino este es una estrategia y es un cambio en la empresa ¿verdad? así es estoy compartiendo una diapositiva donde Manuel nos mostraba cuáles eran los diferentes elementos que componen la cadena de suministro y aquí hemos visto cómo las videoanalíticas pueden estar en cada uno de esos diferentes puntos estamos hablando de las bodegas de materia prima en el transporte primario de esa materia prima la llegada a la planta la transformación dentro de la planta veíamos cómo en la industria de petróleo y gas podemos detectar que haya elementos de protección personal en cada uno de los empleados y colaboradores que estén en campo podemos ver cómo en la planta también hay zonas que deben estar prohibidas en determinados horarios para evitar el hurto luego de la planta el transporte hacia el almacén cómo en el almacén tenemos clientes en que sus bodegas deben estar con un uso restringido y sólo pueden entrar en determinado horario a sacar la mercancía todas esas métricas son importantes para que al final se generen estadísticas sobre cuál almacén puede estar más en riesgo que otro en el transporte vimos cómo la comunicación inalámbrica nos permite hoy en día tener no sólo una señal de gps sino también una señal de video o al menos de fotogramas o en las zonas donde no haya cobertura de la red celular podemos también tener dispositivos como nos comentaba Humberto Garza en alguna reunión de preparación que tuvimos en la cual al conductor se le puede entregar un dispositivo de seguridad que tenga señal satelital las alertas de Skyla también se pueden enviar satelitalmente en esas zonas donde no hay cobertura en algunas de las carreteras en la tienda también tenemos una suite especial para retail en la cual hay siete videoanalíticas que se pueden implementar por cada streaming de video para proteger la mercancía para proteger a los empleados de actos violentos la detección de armas también la seguridad en el estacionamiento y es todo un muy amplio panorama en donde se pueden aplicar las videoanalíticas que por supuesto debe ser estratégicamente dialogado y acordado con por ejemplo los prevention managers el gerente de de prevención de merma como se dice en español y también con los gerentes de seguridad sigan por favor y que quizás digo te partiría de un análisis de riesgos de toda la cadena para identificar las áreas de mayor vulnerabilidad y empezar ahí este digo me queda clarísimo con con la con la imagen que que la tecnología la podemos aplicar en toda la cadena de suministro esta tecnología de la analítica de video nos nos este permite pues la vigilancia la supervisión de en todos los puntos en la cadena prácticamente entonces por donde empiezo pues donde donde tenemos la mayor vulnerabilidad verdad este y definitivamente que tendría que ser pues una una un plan donde voy a empezar asegurarnos el apoyo de la dirección general para tener los recursos que se van a emplear y y y como bien decía también Humberto pues hay que empezar ya verdad porque las amenazas son reales hoy verdad y antes que disminuir verdad por sí verdad este tenemos que ser proactivos porque no van a disminuir verdad eh Alejandro no sé si quisieras comentar algo verdad por donde empiezan verdad sí pues a final de cuentas es lo que lo que hemos mencionado eh podemos llegar a a mitigar lo mayor posible pero pues siempre debemos de saber exactamente la necesidad del cliente para saber qué tecnología poder ofrecerle para que sea lo más eficiente y que cubra la mayor necesidad del cliente no entonces se puede llegar a hacer desde mi recomendación sería empieza a implementar la tecnología desde desde el proveedor hasta hasta el cliente final no entonces a final de cuentas todo va a ir acorde a cómo eh el cliente está pensando que puede mitigarlo y nosotros pues somos una herramienta simplemente para ayudar a que a efectuarlo y que en sí sea lo más amigable posible para que el cliente quede feliz ok digo ahorita que lo comentabas estaba pensando pues ya hay muchas empresas que están certificadas CityPAT ¿verdad? o operador económico autorizado y ya tienen este ya tienen cámaras ya están este tienen centro de monitoreo donde están este pues vigilando instalaciones patios ¿verdad? este y con vaya ese podría ser un camino con un primer módulo ¿verdad? de esta tecnología podría yo reforzar la labor que están haciendo mis monitoristas ¿verdad? yo pensaba ayer este bueno el 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 martes en la noche nos yo atiendo redes sociales del Puente Colombia tenemos una una mensaje de una persona que una dama que nos dice que su esposo un residente legal en Estados Unidos iba a cruzar por Puente Colombia y este y no llegó a su le avisó que iba ya a cruzar y y no llegó a su destino ¿verdad? ya no tuvo comunicación con él ya nos da características de vehículo y si nos tuvimos que poner a buscar manualmente y a buscar a la persona quien lo detuvo y por qué ¿verdad? y y fue muy consumidor de tiempo ya se pueden imaginar el estrés de no poder dar la respuesta eventualmente se localizó ¿verdad? pero ahorita que estaba viendo la y todo bien ¿verdad? que fue un tema de documento migratorio que fue detenido por la autoridad americana ¿verdad? este pero estaba pensando al estar viendo la tecnología que nos los videos que nos presentaba Jairo que pues ese trabajo que dos monitoristas se tardaron cuatro o cinco horas en hacer ¿verdad? buscando en los videos pues había podría haber sido resuelto muy rápidamente con esta tecnología ¿verdad? no sé gracias Manuel si tenemos tenemos otra pregunta de Ernesto no sé Jairo Jairo ¿tú la puedes ver? sí mira la pregunta es ¿se pueden usar cámaras móviles como PTZ cámaras de patrullas o body cams? la respuesta es que Skyla es uno de los fabricantes que puede hacer analíticas en video en movimiento hemos detectado que esta es una diferencia grande importante con respecto a otros fabricantes en el mercado y es que ese video desde que sea digital y lo podemos hacer llegar a un dispositivo de hardware donde está instalado Skyla va a poder llevar a cabo las analíticas de video a pesar de que ese video está en movimiento hace un momento vimos un video público todo lo que hemos mostrado es público está en internet por respeto de las normas de AgasData y vemos como hay una PTZ que gira y hace un zoom sobre el asalto que hay en una calle en una ciudad mexicana y vemos como Skyla es capaz de encontrar el objeto sospechoso y generar la alerta respectiva así que la respuesta es que sí podemos usar video en movimiento para ejecutar las analíticas pues si no si nos dejas de compartir tu pantalla y abrimos el espacio a que haya este pues si hay alguna pregunta de los asistentes este no sé cuánto tiempo nos queda ya nos queda ya estamos terminando miremos si hay preguntas ok si hubiera alguna pregunta que quisieran dirigir a alguno de los panelistas la comunicación siempre está abierta con cualquiera de nosotros en las presentaciones estarán los correos este pero no sé si haya alguna pregunta no parece que ya todo quedó claro algún comentario muy bien este no sé si hay algún comentario final o quien cierra verdad yo que es un comentario Manuel rápidamente el ISO 31000 es una muy buena herramienta para gestión de riesgos no necesita certificación es una herramienta para que autodesarrollo o sea la puede dar una empresa es una guía muy buena para la gestión de riesgos y con la metodología de ISO que es muy buena no es como un comentario muy bien si nosotros en el Puente Colombia estamos certificados ISO 28000 y utilizamos la ISO 31000 para el análisis de riesgo bueno muchas gracias a todos a todos por sus aportes por sus conocimientos a los asistentes también y nos veremos en el próximo webinar muy bien muchas gracias un buen día muchas gracias a los panelistas especialmente que estén muy bien feliz día